Alcalde del Santuario, bienvenido a Indeportes Antioquia. Este año, ¿cuál es la noticia que tenemos del proceso de cofinanciación que realizamos juntos Indeportes Antioquia y la Alcaldía del Santuario? Sí, en el día de hoy estamos firmando un convenio de cofinanciación en el cual Indeportes Antioquia aporta 70 millones, el municipio del Santuario 30 millones para hacer una pista de patinaje auxiliar, la cual construiremos en el terreno de la placa polideportiva auxiliar del Polideportivo del municipio del Santuario y la que fue techada el año pasado también con recursos de cofinanciación. Agradecemos a Indeportes, al señor gobernador el apoyo que nos ha dado en estos dos proyectos que benefician a la comunidad del municipio del Santuario, niños, jóvenes y adultos para practicar las actividades deportivas. Alcalde, ¿qué tan complejo o qué procesos lleva el proceso de cofinanciación? No, presentamos el proyecto, lo estructuramos técnicamente y ya los recursos de parte de la gobernación están asegurados y de parte del municipio también para alonar este proyecto y la idea es terminarlo a finales de este año de la construcción. Bueno, Santuario ha tenido excelentes resultados en deportes como el voleibol, ¿qué esperamos que pase ya con la disciplina del patinaje a partir de la creación de un universitario? Sí, allá tenemos dos escuelas de patinaje de niños y jóvenes y aspiramos pues a fortalecer el patinaje, aunque no va a ser una pista competitiva, sino va a ser un espacio para que nuestros deportistas practiquen esta actividad que necesitan el espacio en el municipio del Santuario y gracias al apoyo de la gobernación, al esfuerzo que hacemos con la administración municipal y de Infordes, vamos a sacarlo adelante y va a ser una realidad en nuestro municipio. Este proyecto representa una inversión de 100 millones de pesos, de los cuales el Deporte Santuario pone 70, el municipio del Santuario pone otros 30. ¿Para cuándo esperamos que la gente pueda estar disfrutando de esta pista? Iniciamos la contratación, una vez legalicemos el convenio y la idea es comenzar la contratación en 8 o 15 días para comenzar, Dios mediante, a mitad del mes de septiembre, porque a finales de agosto tenemos los Juegos Deportivos Departamentales Escolares. Entonces, a mitad de septiembre, yo creo que en noviembre, diciembre estamos inaugurándolo. Nos contaba el alcalde que el año pasado, en el proceso de cofinanciación, hicimos el cubrimiento de la placa, este año pista, y ustedes siempre están firmando un convenio y pensando en el otro. ¿Qué está pensando para el año entrante el alcalde entonces? Claro, tenemos varias ideas. La idea es conseguir unos recursos para unas techadas de placas polideportivas en la zona urbana. También tenemos la techada de la cancha de fútbol, podría ser dos de los proyectos que podríamos alonar con el Deporte de Antioquia. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias y un agradecimiento al señor gobernador y al doctor Mauricio por el apoyo que nos han dado.